ok esta vez nos vamos a ir rápido me fui esta vez a la cafetería que se llama chocolate está en la colonia ladrón de guevara es en una esquina y les tengo que contar que está muy muy cómodo me gustó mucho el concepto porque además de que no precisamente es cafetería como su nombre lo indica es chocolate su mayoría tiene un estacionamiento amplio varios carros y al entrar te topas con muchos muebles que son muy cómodos la barra está bien ordenadita tienen toda su imagen muy unificada no le piden nada a ningún starbucks ni cualquier otra cadena a pesar de que son apenas dos sucursales tienen toda la variedad de productos que te puedas imaginar desde jugos postres pastes y cosas que puedas comer no nada más el chocolate en sí las instalaciones como te dije son muy cómodas me gustó mucho la imagen que manejan tienen además espacios tanto en el interior como en el exterior tienen una terraza semi techada y una completamente cerrada para que estés igual de cómodo no supongo que la que no está techada es también para fumar obviamente los interiores no en esta ocasión me pedí un chocolate doble en tamaño grande y nos vamos a ir directamente a hacer este dibujo sin más recomiendo definitivamente este lugar está muy limpio y todo fue muy bueno en experiencia los baños también en fin este es un buen lugar y muy recomendable a pesar de que está un poquito escondido les recomiendo que lo busquen en google y vayan porque está muy padre en el dibujo que voy a estar haciendo en esta ocasión les explico se trata de un canal alternativo que tengo a este en el que tengo una misión muy fácil y que a lo mejor les puede llamar la atención estoy haciendo dibujos de personas que me manden su fotografía y sin ningún costo esto es nada más como por diversión y pues para darme a conocer y yo ir ganando experiencia en esto del dibujo se llama seven billion drawings o siete mil millones de dibujos en inglés les voy a dejar aquí abajo en la descripción el link a donde puedan meterse tanto al facebook como al canal de youtube se llama igual y pueden mandar más fotografías y yo se las voy a hacer como les digo sin ningún costo este que vamos a ver es un ejemplo de los dibujos que he hecho para ese canal y para que se animen a mandarnos un dibujo sale mientras vamos a ver esto en la elaboración de este dibujo y les voy a contar sobre un tema muy interesante el tema que les quiero hablar es sobre los trabajos mal pagados y con maltrato ahorita les voy a explicar más sobre esto pues bien siguiendo el patrón capitalista occidental malvado maléfico diabólico del mal primero estudias la primaria la secundaria la prepa la carrera y si no quieres seguir estudiando más ya te puedes poner a trabajar e independizarte tener un auto sacar una casa tener tu esposa viajar tener hijos retirarte y morir pero detengamos un momento en tan solo en la parte del trabajar si eres diseñador y vives aquí en méxico déjame decirte que eres uno del gran porcentaje no sé cuál sea que tiene uno de los que sí sé que son los las siete peores profesiones o las siete profesiones peor pagadas en el país y seguramente tiene un número similar en cualquier otro país de américa y si lo eres bueno casi estoy seguro de que lo sabías desde antes de estudiarlo estudiar esto del diseño gráfico lo cual nos llevaría una pregunta de por qué lo hiciste si ya lo sabías pero bueno ese es otro tema mi caso que a lo mejor también es el tuyo es este cuando me metí a estudiar diseño gráfico de verdad no sabía eso que era mal pagado tan solo estaba todo ilusionado porque me gustaba y aún hoy en día me gusta dibujar fui uno de los tantos ilusos que creyeron que con eso era suficiente para el menos empezar a estudiar diseño gráfico que gran error porque mi generación comenzamos como 50 alumnos y terminamos la carrera tan solo 9 sólo 9 los primeros que desertaron durante él fue durante el primer año o al final de éste porque simplemente no les gustaban muchas de las materias ellos sólo querían ser buenos dibujantes y no veían como materias como ese dibujo técnico o la precisión estética les iba a ayudar a eso y bueno una vez que salía al mundo laboral sabía mucho de teoría pero poco de práctica yo recuerdo muy bien casi me trabamos mi primer examen para entrar a trabajar a una imprenta de las famosas nueve esquinas de guadalajara que esas son un gran tema para hablar en otro vídeo que pronto sacaré las nueve esquinas de guadalajara ahí me pidieron que replicara una factura impresa en la computadora hacerlo en la computadora usando corel draw que yo en ese entonces apenas iba a visto una o dos veces en la escuela mi cerebro bloqueó para siempre el trauma de cómo me había quedado el resultado final no lo recuerdo lo que sí recuerdo y claramente fue el sufrimiento y la frustración y lo que me dijo la entrevistadora cuando terminé de hacer ejercicio qué formas tan raras tienen los jóvenes de hacer las cosas hoy en día así lo dijo obviamente jamás me volvieron a hablar de ese lugar situaciones como esas nos han pasado a todos aprendí corel draw y listo tiempo después me pidieron que supiera ilustrador sufrí lo aprendí y listo luego me pidieron que supiera photoshop me dio miedo y tardé años en agarrarlo pero bueno lo aprendí y listo luego me pidieron que usara mac aprendí a usarla y listo pero qué pasa cuando llega un punto en el que te piden que sepas además de diseño gráfico diseño web programación en lenguaje html css java html 5 animación y de vídeo y audio edición perdón de diseño y audio toma de fotografía y vídeo y commerce planeación de eventos presentaciones para clientes y altos mandos modelado en 3d diseño de empaque manejo de impresoras offset de corte de vinil de plotter sacar costos precios y calcular desperdicios de material de también de marketing y publicidad manejo de redes sociales como sea un community manager y dentro de esos términos como roy cpc marketing super copy brief y claro al mismo tiempo estar al día en las tendencias de lo estrictamente gráfico como las nuevas técnicas y procesos de impresión materiales tendencias de diseño que cambian cada año técnicas y trucos las nuevas herramientas funciones que tienen los programas de diseño cada año cada nueva versión que le meten y ni qué decir de efectos y herramientas avanzadas que no cualquiera sabe usar bueno creo que entienden el punto uno sale de la carrera sabiendo lo que hubo hace 1300 años y nada de cómo se mueve el mundo actual no comienza en un trabajo desde abajo lo cual no está mal de hecho es lo normal pero cada vez te van pidiendo que sepas más y más cosas y si quieres ir subiendo de nivel de puesto obviamente también esto sería lo normal no pero tú pensarías que eso traería como consecuencia como por ende algo natural también que tu sueldo fuera subiendo no pues no es siempre basta con echar una pequeñita mirada a los empleos que se publican cada día en internet para darse cuenta de que efectivamente piden más conocimientos pero los sueldos raramente son más altos que los de un diseñador que sólo hace cosas básicas entonces cómo mantenerse competitivo en un mundo en el que por un lado hay tanta oferta de diseñadores que ingresan cada año y que tanto así que las empresas usan eso como ventaja para darse el lujo de elegir al que más les guste la verdad es que a veces ni siquiera es suficiente saber todo lo que les dije hace rato si es que eso es posible pues bien todo el mundo todo este rollo para llegar a esto mi primer trabajo el trabajo real llegó casi por suerte y la verdad fue uno bien pagado y que no requería conocimientos tan avanzados o tantos como describí lo que sí es que era por un tiempo definido pero lo desarrollé también según los jefes que me recontrataron para posteriores ocasiones pero una vez ya no pasó es decir obviamente terminó esto y ya no me volvieron a hablar y fue cuando conocí el infierno real del diseñador en la desesperación de no encontrar un lugar para trabajar llegué a cierta y como dicen reconocida empresa líder en el ramo de los muebles en américa al respecto basta sólo decir que no sólo es un lugar donde te pagan poco por la cantidad de trabajo que haces sino que además tienes que soportar la ideología que como esa muchas otras empresas tienen por el hecho de ser familiares o sea que una sola familia fue la que lo fundó desde hace mucho y hasta la fecha siguen teniendo el control de los principales puestos tanto los familiares directos como los primos sobrinos hijos del tío del tío del compadre de toda la vida ustedes entienden además la mayoría son de avanzada edad y por tanto con ideologías formas de pensar de hacer negocios y tratar a la gente la verdad muy anticuados incluso llegan a ser hasta desconfiados y creen que todo el mundo que entra a su empresa les va a robar o algo así porque son además de todo esto de un humor extremadamente malo yo no sé por qué pero esto es casi de ley pues bien, MI, ganando el mínimo y siguiendo todas las reglas obsoletas y extremas que resultan demasiado para hoy en día como por ejemplo tener que portar ropa de vestir y corbata todos los días aún cuando el área de diseño ni siquiera tiene contacto con clientes ni el mundo exterior pero bueno en fin, eso es solo un pequeño ejemplo de lo que es el pan de cada día de muchos de los lugares donde se paga lo injusto a los diseñadores faltaría hablar de muchos otros casos en que sufrimos en esta profesión como algo que en lo particular también me cae muy mal como lo difícil que es entrar a trabajar en una agencia de publicidad pero eso lo dejaremos para otra ocasión y tú, amigo, amigo diseñador ¿qué casos o lugares de trabajo has encontrado en esta bonita profesión? cuéntame por favor y aquí en los comentarios y lloremos juntos, ¿sale? suscríbete y si te gustó también dame una manita arriba y espero tus comentarios muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!